Marimba, la revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura. La revolución de San Juan Aditán, promoviendo la cultura.